Novena a Nuestra Señora de los Dolores La Fundación Pontificia ACN presenta Novena a Nuestra Señora de los Dolores Te invitamos a orar especialmente por todos aquellos que padecen sufrimientos Y tus intenciones particulares Bienvenidos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Día primero Acto de Contrición Señor mío Jesucristo Dios y Hombre Verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser Tú quien eres Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido Propongo firmemente Nunca más pecar Apartarme de todas las ocasiones de ofenderte Confesarme Y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos En satisfacción de todos mis pecados Y así, como los suplico Así confío en Tu bondad y misericordia infinita Que los perdonarás Por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte Oración inicial Oración inicial para todos los días Para sufrir por mis pecados Como Tú sufriste por los nuestros A fin de que, crucificando mis pasiones y conscupiscencias en la cruz de Cristo Llevando la cruz de mi deber por el sendero de mi vida Camine en pos de mi Señor Y persevere constantemente a Tu lado Madre mía Al pie de la cruz de Tu Hijo Viva siempre y muera contigo Redimido y santificado Por la sangre preciosísima De nuestro Redentor También te pido Por Tus dolores Que oigas mi petición en esta novena Y si conviene Me la concedas Amén Pedir la gracia particular Que se desee conseguir en esta novena Oración del primer día Virgen dolorosa Siendo Tu árbol florido y fructuoso Fuiste tan afligida Y yo árbol seco e inútil Quiero vivir cómodamente Soy impaciente y reniego de cualquier molestia o adversidad Te ruego Me concedas espíritu de penitencia Humildad y mortificación cristiana Para imitarte a Ti y a Tu amado Hijo Crucificado por mí Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Para todos los días Junto a la cruz de su Hijo La Madre llorando se ve El dolor la ha crucificado El amor la tiene en pie Quédate de pie De pie junto a Jesús Que Tu Hijo sigue en la cruz Cruz del lecho de los enfermos De los niños sin hogar Cruz del extranjero en su patria Del que sufre en soledad Cruz de la injusticia Y la miseria Cruz de falsas promesas Y de desesperación Cruz del abandono de amigos Del olvido y la traición Cruz de la amenaza y del miedo De la tortura y la prisión Cruz de los que sin esperanza sufren Cruz de los enfermos del alma De los que perdieron la fe Ruega por nosotros Virgen de los dolores Para que seamos dignos De alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Padre de todo consuelo Dios de infinita misericordia Dios de infinita misericordia y bondad Que nos diste a María como madre y modelo de cristianos Acrecienta nuestra fe Fortalece nuestra esperanza Y enciende nuestra caridad De tal modo que seamos signo del amor que nos tienes Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores Te pedimos que si es voluntad nos libres de ellos Pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos Ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor Te presentamos nuestra oración Por medio de Jesucristo nuestro Señor Tu Hijo e Hijo de María La Virgen Dolorosa Él que vive y reina contigo Y el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén El contenido que has escuchado Es producido por la Fundación ACN Comparte y síguenos en nuestra página web Y en nuestras redes sociales Anímate a ser parte de nuestra comunidad Y con tu ayuda Beneficiar a muchos cristianos sufrientes Necesitados o perseguidos Por causa de su fe en todo el mundo Dios te bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén